Soy Miren Alos, trabajo como creadora de contenido desde hace varios años y estoy enfocada en viajes y fotografía. Por mi trabajo viajo muchísimo a diferentes partes del mundo, pero al final el Mediterráneo es mi hogar, es donde me encanta volver para desconectar y descansar. Me siento muy orgullosa de un año más ser embajadora de esta campaña tan bonita y de trabajar con una marca que realmente se preocupa por el cuidado del Mediterráneo, que es un tema que a mí personalmente me inquieta. Y por eso os animo a todas a participar en la causa y a aportar vuestro granito de arena.